Por primera vez en la historia del Estado, se realizó la Ruta Olímpica Michoacán 2016. El mandatario Silvano Aureoles reiteró su compromiso para seguir apoyando todas las disciplinas deportivas que se practican en la entidad. En Morelia, signa gobernador Silvano Aureoles y el titular del FONAPO, Ángel Ramón Islava, convenió por 100 millones de pesos para impulso a la vivienda, que beneficiará a casi 3.000 mujeres michoacanas. Salvador Ginori, secretario de Cultura, destacó la recuperación de 57 millones de pesos de orden federal de parte del mandatario michoacano, que servirán para llevar diversos proyectos de la geografía estatal, en el marco de la instalación de la Comisión Interinstitucional del Sistema Estatal de Educación Artística y Renovación del Consejo Consultivo Estatal de Planeación Cultural. En Buenavista, el gobernador de Michoacán y el titular del IMSS, Miquel Arriola, clausuraron el Encuentro Médico-Quirúrgico de Oftalmología, donde se atendieron a cerca de 600 personas y 246 fueron operadas. En Pisándaro, municipio de Buenavista, Tomatlán, el gobierno de Michoacán inicia ruta de reconstrucción social y se instala base de operaciones mixta. Insándaro se suma a las tenencias de Zenobio Moreno y Úspero, en las que el gobierno del estado implementa acciones para convertirlas en comunidades modelo y recuperar el tejido social. El gobernador Silvano Orioles se reunió con el procurador Martín Godoy e integrantes de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, quienes le informaron que en Michoacán el delito de secuestro se ha reducido considerablemente y se ha estabilizado en cifras por debajo de la media nacional. En los primeros seis meses del año, se registró una disminución del 41.18% respecto del mismo periodo de 2015. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!